¡Hijo, tráeme otra cerveza! Cada día, más de 13.000 jóvenes toman su primera bebida alcohólica. Mamá, ¿puedo tomar una cerveza? Sí, uno no va a hacer daño. Cada año, más de 5.000 personas menores de 21 años mueren por lesiones causadas por el alcohol. Este año promete mantener a sus hijos, familias y a nuestra comunidad libre de los daños del abuso de alcohol. Por favor, asegúrese de que todos los licores y cervezas en casa se encuentren bajo llave.